Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Celeste y el día de hoy vamos a hablar sobre la vida y obra del famoso pintor conocido como Paul Gauguin. Acompáñenme. Paul Gauguin, mejor conocido como Eugene Henry Paul Gauguin, nació en París el 7 de junio de 1848 en las Islas Marquesas y murió el 8 de mayo de 1903. También conocido como Paul Gauguin, fue un pintor también posimpresionista reconocido después de su fallecimiento. Su trabajo fue de gran influencia para los vanguardistas franceses y también para muchos otros artistas modernos, entre ellos se distinguen Pablo Picasso y Henry Matisse. El arte de Gauguin se volvió popular después de su muerte, parcialmente debido a los esfuerzos de un comerciante de nombre Ambrose Bollard, quien organizó exhibiciones de su obra, ya póstumas de su fallecimiento en París. Se realizaron estos esfuerzos debido a que muchas de sus obras se encontraban en posesión de un coleccionista ruso. Gauguin fue una figura importante del simbolismo, participando principalmente como pintor, estrictor y escultor de grabados y cerámica. Además de esto, él era boxeador y un maestro en el esgrima. Y su trabajo fue de gran influencia para el uso de técnicas como el grabado de madera y la silografía en la realización de las obras de arte. Su obra está considerada como las más importantes de los pintores franceses del siglo XIX y contribuyó decisivamente al arte moderno del siglo XX. Bueno, y con esto damos una breve introducción a la vida de Paul Gauguin. Gauguin nació en París, Francia, y es hijo del periodista antimonárquico Clovis Gauguin y de Alina María Chazal, hija de la socialista y feminista Flora Tristan, cuyo padre formaba parte de una familia influyente en Perú. En 1850 la familia deja París y parte hacia Perú. Sin embargo, su padre Clovis muere durante el viaje, dejando a Paul de 18 meses de edad con su madre y su hermana para arreglarse las olas. Vivieron en Lima durante cuatro años con un tío de Paul. Y pues Perú se vuelve una gran influencia en el arte de Gauguin. Y en Lima es donde Gauguin elabora su primer arte. Su madre le admiraba el arte precolombino, en especial la cerámica. Y debido a esto, Gauguin también desarrolla un gusto por la cerámica. Y a los siete años, Gauguin y su familia regresan a Francia, llegando a Orleans para vivir con un abuelo de Gauguin. La familia pues era proveniente de esta área y la mayoría eran jardineros, mercaderes. Por lo cual pues el padre de Gauguin rompe la tradición al volverse periodista. Y Gauguin pronto aprende francés, aunque su lengua principal siempre fue el español. En cuanto a la educación y primer empleo de Paul Gauguin, él estuvo en un par de escuelas locales. Y después de esto fue enviado a un internado católico, donde pasó tres años. Y a los 14 años ingresó a una escuela preparatoria naval. Poco después, Gauguin se registra como asistente de piloto en la marina mercante. Y en esta sirvió por dos años. Sin embargo, ocurre un evento trágico. Su madre muere el 7 de julio de 1867. Sin embargo, Paul Gauguin no se enteró hasta pasados varios meses. Cuando en su estancia en India recibe una carta de su hermana. Ahora, para 1871, Gauguin regresó a París, donde consiguió un empleo como agente de bolsa, gracias a un novio de su madre que tenía en ese entonces. Quien le dio empleo en la bolsa de París. Y para este entonces, Gauguin tenía 23 años. Y así, se convirtió en un empresario muy exitoso. Y se mantuvo durante los siguientes 11 años. Y ya para 1879, ganaba cerca de 30.000 francos al año, el equivalente a 125.000 dólares, siendo agente de bolsa. Sin embargo, en 1882 ocurre una tragedia. La bolsa de París se derrumba. Y el mercado del arte se contrajo. Las ganancias de Gauguin, obviamente, se deterioraron. Llevándolo a dedicar su vida a la pintura a tiempo completo. En cuanto a su matrimonio, en 1873, se casó con una danesa. Y durante los siguientes 10 años, tuvieron 5 hijos. Aquí pueden ver los nombres y los años que vivieron. Y para 1884, Gauguin se trasladó a Dinamarca, a Copenhague. Donde buscó una carrera como vendedor de carpas. Sin embargo, pues no le fue bien debido a que no sabía hablar danés. Y los daneses no querían lonas. Por lo que la esposa era la que sostenía la casa. Dando lecciones de francés a aprendices. Su familia era de clase media. Y su matrimonio se desmoronó después de 11 años. Cuando Gauguin comunicó a su familia el impulso de pintar a tiempo completo. Gauguin regresó a París en 1885. Después de que su familia les pidiera que se fuera por, obviamente, todo lo que había pasado. Y se sabe que el último contacto de Gauguin con su familia fue en 1891. Se formalizó la separación en 1894. En cuanto a sus primeras pinturas, ya para 1873, casi al mismo tiempo de sus inicios como corredor de bolsa, Gauguin comenzó a pintar en su tiempo libre. Pintaba con pizarro. Gauguin mostró pinturas en exhibiciones impresionistas llevadas a cabo en 1881 y en 1882. Y para 1882 el mercado de valores se derrumbó y el mercado del arte se contrajo. Y pues debido a esto se dejaron de comprar las pinturas de artistas como Gauguin. Sus ganancias disminuyeron y en el transcurso de los años lentamente formuló sus planes para convertirse en un artista por tiempo completo. Y pues para 1884 Gauguin llevó consigo una colección de arte a Copenhague. Y aquí veremos a continuación algunas de sus obras de esa colección. Ya en París, en junio de 1885, acompañado de su hijo de 6 años Clovis, Gauguin regresa a Francia. Y aquí tuvo una difícil situación en su reintegración al mundo del arte en París. Y pasó pobreza extrema. Y aquí en este periodo fue obligado a tomar empleos poco importantes. Y aquí en esta transición, en esta época, él no tuvo mucho auge en cuanto al arte y produjo cerca de 19 pinturas y las exhibió con un relieve de madera en varias exhibiciones impresionistas. Gauguin junto con algunos pintores viajaron a Panamá y Martinica para conocer el uso del color y también los paisajes que se encontraban en el continente americano. Ya regresando de allá, se le invita a Paul Gauguin a una exhibición dedicada a su obra en 1889. Y a continuación se presentan algunas pinturas que participaron en su exhibición. Ahora, durante su estancia en Martinica, en 1887, después de visitar Panamá, Gauguin se pasó aproximadamente los siguientes seis meses en la isla de Martinica, de junio a noviembre de 1887. Y aquí produjo de 10 a 20 obras, además de que viajó ampliamente y es posible que haya hecho contacto con comunidades de inmigrantes. Después de esto, viene la época de Gauguin y Van Gogh. Vincent Van Gogh se vuelve muy amigo de Gauguin en esta época, para 1888. Y pues después de esto, ellos se van a vivir juntos durante nueve semanas en la Casa Amarilla. Tengo un video sobre esto en el canal, sobre la vida de Vincent Van Gogh. Como lo había platicado en la vida de Van Gogh, su relación se deterioró y debido al accidente de la oreja de Van Gogh, salió huyendo Gauguin. Y aún no se sabe con certeza qué fue lo que pasó, pero se tienen varias teorías, las cuales también ya había comentado anteriormente en mi video, por si gustan pasar a verlo. Y pues después de esto, Gauguin salió inmediatamente de ahí y nunca más volvió a hablar con Van Gogh, debido a que él también murió en 1890. Y con esto termina su relación. Gauguin ya había considerado hacer de Tahiti su próximo destino turístico y obtuvo los fondos gracias a una subasta exitosa de pinturas que tuvo en París en febrero de 1891. Esto, más otros eventos, le proporcionaron los fondos necesarios para realizar su viaje. Y emprendió el viaje a Tahiti el 1 de abril de 1891, prometiendo regresar como un hombre rico y poderoso. Y es curioso, en Tahiti fue una época favorable para él, debido a que muchas de sus pinturas más hermosas datan de este periodo. Y a continuación se muestran algunas. Y para agosto de 1893, Gauguin regresó a Francia, donde continuó la ejecución de pinturas con temas tahitianos. Y a continuación se muestran algunas de sus grandes obras de este periodo. Después de esto viene la época de su residencia en Tahití. Gauguin viajó de nuevo a Tahití el 28 de junio de 1895. Llegó en septiembre y pasaría los siguientes seis años viviendo en una vida cómoda, como un artista. Poco después hubo un periodo entre 1898 y 1899, cuando sintió la necesidad de conseguir trabajo. Y en febrero de 1900, él se convirtió en editor de las avispas, por el cual recibió salario y continuó como editor hasta su partida de Tahití en septiembre de 1901. Las avispas es un periódico que bajo su dirección fue reconocido. En esta época también tuvo diversos problemas de salud. Fue hospitalizado varias veces. Aquí ya padecía sífilis. Y padecía de llagas que aparecían en sus piernas y restringían su movimiento. Y también un hecho importante fue en 1897, donde se enteró que su hija favorita, Laine, había muerto trágicamente de neumonía. Y pues debió abandonar su casa porque la tierra había sido vendida. Después de esto, él se traslada a las Islas Marquesas en 1901. Y aquí su salud se deterioró gravemente. Comenzó a sentir los mismos síntomas como el dolor de piernas, palpitaciones del corazón y debilidad en general. Y para 1903 comenzó una memoria autobiográfica que llamó antes y después. Luego ocurrió un incidente y él fue multado por 500 francos y sentenciado a tres meses de prisión por un magistrado local. El 22 de marzo de 1903. Y esta historia concluye con su muerte. Paul murió inesperadamente en la mañana del 8 de mayo de 1903 de un presunto ataque cardíaco y fue sepultado el día siguiente en el cementerio católico local. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme y por dar click a este video. Me ayudaría mucho si dieran like y se suscribieran, compartan este video para que la gente se informe más sobre este tipo de personajes importantes en nuestra historia. y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.